Me encuentro aquí con Andrea Cáceres, quien es una emprendedora. Así que, Andrea, ¿qué es lo que haces? Yo soy la cofundadora y CEO de Studercity, una plataforma a la cual se dedica a hacer el match ideal entre el chavo de prepa que está saliendo, que no sabe qué estudiar con su carrera y la universidad, todo a través de inteligencia artificial. Y dime, Andrea, ¿cómo detectaste esta oportunidad? Fue chistoso porque fue algo que a mí me pasó, pero yo no lo vi hasta que después en mi segundo año, bueno, en mi primer año, en verano, llega uno de mis mejores amigos. ¿Sabes qué? Yo me voy a salir de la carrera, que era la carrera que yo quería estudiar en la universidad, que yo la quería estudiar. Y dije, ah, chihuahua, ¿y qué quieres hacer de tu vida? No, pues es que estoy buscando una carrera que tenga robótica, sistemas y como mecatrónica. Y dije, no, pues está en chino. Y debería haber una plataforma que estén todas estas opciones de oferta educativa. Y fue ahí que empezó y empecé a buscar, como dicen, empecé a validar el mercado si había alguna opción, si no había ninguna opción. Entonces, en base a eso ya fue que decidimos escoger este proyecto mi socio y yo y lo empezamos a armar y es hasta donde hemos llegado y ya llevamos un año. ¿Cómo obtuviste los recursos para implementar esta solución? De hecho, es irónico porque no hemos tenido recursos. Esto ahorita, todo lo que hemos hecho fue bootstrapping. Bootstrapping es una metodología en el cual tú tienes como un recurso limitado, dígase, el mes que te manda tu papá o que te den lo que tú generes de dinero. Entonces, con ese dinero, tú ves las herramientas que necesitas y en base a eso, los vas utilizando o si no es que no utilizas nada y haces mexicanadas. Y ya como ya tenemos un modelo muy aterrizado de negocios, ya es que nos han brindado inversionistas varias propuestas ahí y que estamos analizando y ya estamos abriendo nuestra primera ronda. Y dime, ¿qué obstáculos se presentaron y cómo hicieron para superarlos? De entrada, de entrada, de entrada, el que no sabes ni qué onda. Tú solo sabes que quieres llegar de punto A a punto B, pero tú no sabes ni tienes la menor idea de qué onda. Eso fue el primero. Y ya con mentores y mucha ayuda así como psicológica a nuestro mentor hacia nosotros fue que hemos empezado a lograr esto. La dos, que las personas no te toman en serio. Tengo 20 años, allá afuera los inversionistas tienen 40, 30, ya están grandes y te ven que aún estás estudiando y dices, ¿en serio te voy a tomar en serio? ¿en serio estás comprometido con el proyecto? Pero lo que ellos no saben es que atrás tú ya llevas como tres materias reprobadas, que no has dormido en dos días y que tomas un buen de café. Entonces, es ahí donde tienes que demostrar que sí, sí estoy comprometido con el proyecto y yo voy a hacer todo lo posible para sacarlo adelante. Y eso se han sido como nuestros dos obstáculos como tal. ¿Y qué has aprendido de tus fracasas y cómo le haces para poder recuperarte? Mira, la verdad, la regué por seis meses así. Fue de que metí de pie para más metida de pie y más metida de pie. Lo que hicimos mi socio y yo fue que nos sentamos y dijimos, ¿sabes qué? Esto está pasando. ¿En qué punto lo estamos regando? Aquí. ¿Y cómo lo hicimos para regarlo? No, pues hicimos esto. Ok, vamos a rejecutar o vamos a hacerlo de nuevo si es que es un proceso. Entonces, ya en base a eso nosotros vimos, ok, vamos a hacerlo, pero aquí nos fijamos. Y si la regaste de que le corren mi personista o en tus números o al momento de pichar, te pichas, te agüitas y lo corriges. Ya no lo vuelvo a hacer. Si es fuerte el ser humano agüitarse, sí, pero no es válido quedarse ahí. Lo que es válido es que te levantes, pero mil veces más fuerte. Y por último, ¿qué es lo que haces para superar esta incertidumbre que siempre va a ser un emprendedor? Mira, la incertidumbre siempre va a estar desde que ya llegas a tu meta, porque ahorita nos pasó de punto A a B, nos graduamos en nuestra aceleradora de plug and play. Entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Pues sacar el producto. Ok, ahora, ¿qué acciones necesitamos para llegar ahí? Pues estas. Y en base a eso, vamos con nuestros mentores a que nos asesoren, hacemos las cosas, las regamos, nos levantamos. Y es así, es toda parte del show y es un ciclo que se va repitiendo constantemente. Este, bueno, pues mi equipo y yo nos llamamos full lips, y estamos vendiendo lips, que es el exfoliador. ¡Órale! ¿A cuántos los están dando? El exfoliador los hemos vendido a 25 y los lips a 20. ¿Y estos lips solamente de que los pongan y me hidratan o cómo no? Sí, pues ya lo decimos. Y a 20 pesos. Y el exfoliador igual, 25. Ok. ¿Y cuántos han vendido hasta ahorita? O sea, ahorita hemos vendido la mitad. Hicimos principalmente 204. ¿Y si me damos 200? Ok, ¿no se va a cerrarle a 200? Sí. Ya vieron, siguenos aquí. Está muy, muy bien. ¿Y cuánto llevan de ganancia? Este, cada quien está reformando los jugadores. Ok, le damos por favor de los jugadores. Y son 5. Ok, está bien. Ahora, aún consigo que son un equipo. No son vendedores ambulantes cada uno. Este, lo que tienen que hacer es, agárrense un tesorero y digan, ¿sabes qué? Yo vendí tanto, 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 que él lleve la cuenta. Y que le den, los pescadores ambulantes cada uno. Y que llévense un por la cuenta y que tengan según si van a poder llegar a la nota, que son 4 mil pesos. Es lo que a mí me preocuparía como tal. El producto está buenísimo con la etiqueta y sobre todo la función que las tengo. Está padrísimo. Paqui, ¿dónde lo han estado vendido? Eh, bueno, desde el lado familiar. Entonces, no son por años. No. Ah, está de ganar también. Está muy padre. Muy padre. Sobre todo la presentación. Me encanta la etiquetita que hace el contraste con el color que está adentro. Y también nosotros damos para el contraste. Entonces, está súper bien. Lo que yo les diría ahorita es que se enfoque a ir a otro, o sea, que se salgan de la familia y lo vayan afuera. O sea, sería uno. Y ahora, entonces, más o menos, ¿no han recuperado la inversión o sí? ¿Cuánto invirtieron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Novecientos? 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 ¿Tiense? En quinces. Ya la, ya recuperaron su capital semilla. ¿Como tal? Sí, vendieron cada uno como trescientos pesos. Está súper bien. entonces ahora tienen que multiplicarlo ese es el reto de que de aquí al viernes están en un punto perfecto por esa parte, entonces véndanlo, sigan vendiendo también, hagan más reuniones en redes sociales quizás, podemos hacer un punto y si pueden agregarse con estas, antes se me viene a la mente esos lugares de maquillaje que están como baratos, podrían hacerlo podrían hacer esa opción y que se los dejan, les paguen entonces, ¿qué es? ¿cuánto dura también? el producto pues el que ya salió con el aceite salió el aceite así o que va a estar antes de durar bien, ¿cuántos meses? bueno, 3 meses ok, vayan a estas tiendas y déjense en esa participación puede que les deje también más más rápido y más más rápido eso sí, eso sí, eso sí todo lo que se me ocurre pero van muy bien o sea, ya recuperas para estar sin llores o no con textil ok, ya es todo muchas gracias no, por nada lo que hiciste el emprendedor abro no, Gonzalo ok, primero vamos a hacer unas preguntas y luego ya la red de proyecto ¿cuál es tu capacidad de identificar la oportunidad? o sea, mi capacidad o sea, ¿cómo las identificas? pues yo más o menos las he identificado porque veo cosas en las que soy bueno cosas que me gustan cosas que hacen falta problemas y cómo resolverlas o sea, el chiste es algo que te importa a ti porque si no te importa a ti no vas a creer en tu proyecto porque no le va a servir a nadie ¿cómo obtienes recursos para implementar soluciones innovadoras? pues depende de qué tan grande sea tu proyecto yo creo que siempre puedes empezar vendiendo lo mínimo e ir escalando poco a poquito si ya es algo súper disruptivo pues hay fondos hay inversionistas hay todo eso pero yo creo que siempre es posible empezar con tu propio capital poquito a poquito y ya que crezcas ya que tengas algo de tracción ya buscas algún financiamiento porque si inventas nadie te va a creer que no quiere cuando estás en un proyecto ¿cuál es tu visión hacia el riesgo de la incertidumbre? ¿me aversión hacia el riesgo? o sea, ¿cómo lo enfrentas? pues yo creo que el miedo es necesario o sea, si una idea no te da miedo si el proceso va plano o sea, seguro pues no va a escalar lo suficiente tienes que tomar pasos riesgosos buscar nuevos clientes unirte con otra empresa para algo mandar a hacer todo el inventario con todo dinero o sea cosas riesgosas en algún punto pues tienes que saber cuándo van en eso pero en los momentos críticos de riesgo yo creo que es donde hay mayor crecimiento si vives plan no vas a crecer también y la pregunta cuando caes o algo así ¿cómo aprendes del fracaso y cómo lo te recuperas? es que hay veces que tu caída es personal o en algo así o que tu empresa truena yo creo que si tu empresa truena ya sabes por qué trueno qué errores cometiste y la siguiente ya no te va a pasar o sea, muchas empresas prefieren contratar a alguien que ha quebrado esas empresas que a alguien que acaba de salir al mundo o sea, el chiste es saber cómo uno debes de hacer las cosas para poderlas hacer bien bueno, ahora el proyecto nuestro equipo y yo estamos haciendo lips nos llamamos blood me estamos vendiendo respiradores bálsamo y nos estamos vendiendo a 20 a 30 como 30 de qué son o eso es una lavanda y eso es un folado para hidratar los actos de los labios de la que es muerte es algo que ya se ven normalmente o cuál es que ya en valor es que son naturales entonces pues a ser naturales siento que se venden más porque normalmente los lips normales tienen químicos que pueden afectar a la salud o a la media o a la media o a la media o a la media yo sí se me hace una buena idea pero a la manera de que lo venden me tienes que decir que son naturales y si no lo estoy diciendo que venden es mi o sea, así es una super tendencia porque mucho una compañera mía está haciendo tal que hay diágenes de cosmétricas y entonces no hay el 9% de las compañeras tienen químicos en su cuerpo por eso o sea tienes que vender que son naturales que no te van a dar químicos todo eso o sea eso es lo que estás teniendo es con el mismo salud no estás teniendo belleza muchas gracias